cómo está hermano dime lo vale ha cogido algo hoy si ya deberían estar la guía bueno amigos pues aquí estamos una vez más y vamos a estar tirando aquí con las dos cañas con señuelos totalmente diferente ahí está es un mino de s 100 y esto es un mac crystal mino de 125 es un mino de 5 y y y y ahí está amigos lo cogió amigos unas chernas y lo metió ahí abajo de la piedra ah ya salió amigos ya salió ahí está unas chernitas chiquitas por el tirón parecía que era más grande ahí está vamos a soltarle igual recuerden que la medida mínima de esta es de 24 pulgadas ¿andó bien? ahí hay algo amigos bueno pareciera un blue oh miren amigos otra chernita más ni modo ahí está otra chernita más la segunda miren qué hermosura esa ahí está la segunda ya de hoy la otra fue con el otro señuelo con el azul y este con el blanco soltémoslo también pues voy a estar poniendo amigos este yosuri 3ds pelo color sardina y en la otra caña tengo el blanco y en la otra caña tengo el blanco Ahí está, ahí está, amigos. Ahí. Otro galleguito, amigos. ¿Dónde te lo he hecho ahí? Deja los estapados si quieres, ahí no se salen. ¿Cómo apagar? Ahí está, ahí está, ahí está, amigos. Bueno. Oh, lady. Una lady hermosísima. No, no. ¿Sí? ¿Le saca la carnita entonces? Pues miren qué hermosura la lady ficha de su amigo. Ok, pues el señor se lo está llevando aquí también. ¿Cuál es tu nombre, Pablo? Julio César. ¿Julio César? Pues Julio César se lo está llevando, amigos, también. Ese sí está salvaje. A ese sí le vas a tener que poner la tapa. ¿Ves? Y ya quiere salir de ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está, amigos. O sea, este viene jalando para acá, amigos. Ahí está el próximo, ¿verdad? Este sí está bueno. Este sí está bueno. Espérate que me viene para arriba del puente, amigos. Recogiendo para que no me venga para arriba del puente. Ya se metió abajo del puente. O sea, que ya no llega a la primera columna. Pero tiene buen peso. Oye, se siente súper fuerte este. Yo creo que viene de lado, yo no sé. Vamos a ver, amigos. Vamos. 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 Vamos a ver qué es. Pareciera estar bueno este. Está medianito. Pero ¿y por qué está jalando tanto este? ¿Por qué está jalando tanto este? Está jalando. Está jalando. Me lo están picando, amigos. Ahí está. Ahora sí enganchó. Ya llegaron, ¿oís? Ahora sí enganchó, amigos. Lo más que le di porque pensé que era un demi-fi. ¿Mm? Este está bueno. Eso es un blue. Ahí está. Ahí está. Ahí está el mío. Ese está bueno. Ese está bueno. Un blue, ¿no ves? Un blue. Miren qué hermosura de blue es, amigos. Wow. Tremendo blue. Miren qué hermosura de blue es. Te estoy diciendo, mi hermano. Yo también creo que traigo un blue aquí porque me está jalando bien bonito. Sí, eso es un blue. Bueno, el mío viene jorobado, el mío viene jorobado, el mío viene virado aquí. Pensando que era un blue y no es un blue. Es un gallego. Ahí está. Echamelo en la bolsita entonces ahí. Sí, échamela para acá ahí para que no se me traiga con el señuelo ahí. Gracias, papá. Esos son los que te buscas, mi hermano. Ahí. Bellísimo. Mira, ahí está, mío. Bájale la vara. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está, amigos. Ah, se desenganchó. No, ahí está. Ahí sigue. Bájale la vara. Un blue, un blue. Un blue. Un blue, amigos. Ahí está. Ahí está. Buenísimo. Buenísimo. Miren eso, amigos. Qué belleza. Qué belleza. Wow, tranquilo, tranquilo. Miren eso, amigos. Wow, hermosísimo. Vamos a medírselo para que vean cuánto mide este. Este, recuerden que la medida mínima es de 12 pulgadas. Este tiene 19, amigos. Ahí está. Desde la punta de la cola. 19 pulgadas. Súper bueno. A ver, hermanos. ¿Cuánto tienes ahí por guardar a la vez? Tienes cuatro ahí por guardar. Mira, tienes uno aquí. Dos, tres y cuatro. Estás calladito ahí. Míralo, míralo. Ahí está, ahí está. Ahí está, amigos. Ahí está, amigos. Dos veces lo vi que se le tiraron. Ahí, ahí. Ahí está. Ahí está. Se desenganchó. Ahí volvió a morder. Otro lady. Eso es un blue. Ahí está, amigos. El que ha sacado el que ha sacado él ahí también ahora. Otro blue más. Bello, bello, bello. Miren los allá están, ¿sí? Sí, sí. Se fueron ahora un poquito más para atrás. Están en búsqueda de la sardina igual. Ahí está. Ahí está, amigos. Yo traía dos enganchados. También, sí. Igual. No, no, no. Un pescado para comérselo. A lo mejor era un blue. Sí. Tiene que haber sido porque era más grande. Sí. Así me pasó también ahorita. Amigos, pues ahí está lo que hemos cogido entre Julio César y yo. Ok. Miren cuántos tiene. Todo eso se los hemos regalado a él. A ver, Julio César, por favor, la abre ahí. Mira todo lo que hay ahí adentro. Y esa cubeta está llena. Una cubeta entera. Miren. Y por mi parte, pues aquí me llevo tres hermosos bluefish también. Tres, tres. Y nada, amigos. Si les gustó el video, no olviden de suscribirse y denme un like. Los quiero.